El día de hoy te quiero traer un método que he estado probando, estoy, mira la cara de felicidad, muy contento, muy feliz y este método que hoy te voy a traer te va a dar muchos resultados positivos, buenos, exquisitos, deliciosos porque ya lo estoy probando, no solamente lo estoy probando yo, sino también mi amigo el Jason y nos está yendo bastante bien, entonces queremos mostrarte hoy el paso a paso de lo que debes hacer para que tú obtengas, óyelo muy bien, incluso más de 500 dólares mensuales, mensuales quiero que no abuses de esta estrategia porque si abusas de esta estrategia puede que tengas problemas con tu cuenta puede que hasta te cierren la cuenta y no te voy a decir todavía de qué se trata porque quiero que te quedes a ver el vídeo completo, lo único que te voy a decir y te voy a mostrar ahora es un pantallazo de cómo empiezan a crecer mis ingresos ahora oh yeah, qué bueno es ver cómo empiezan a subir los ingresos, quiero que veas eso vamos en 10.3, 10.4 dólares, Polo, vamos en 10.4 dólares 10.4 dólares si habíamos empezado con 8 al momento que estoy grabando este vídeo y creo que ya vamos en 10.5 dólares, 10.5 dólares señores y esto lo vas a poder utilizar, quieres ver cómo tu cuenta va a crecer así y va a incrementar esta cantidad diariamente, incluso mucho más, 10, 20, 30 dólares por día pues quédate a ver el resto del vídeo Bueno, ahora sí es momento de dar comienzo con el método del día de hoy agradezco mucho el apoyo que están dando al canal somos un canal que te dice la verdad, un canal que te dice lo que está funcionando y pues si algo no está funcionando también te lo vamos a decir porque hay métodos que dejan de funcionar con el tiempo por eso si tú no quieres perderte los métodos cuando están recién salidos del horno o cuando están calienticos y están funcionando te voy a aconsejar de que le des a la campanita te suscribas al canal y actives esa campanita para que cuando suba un vídeo se hace el primero al que YouTube le diga oye mira aquí Fito está subiendo un vídeo aquí está mírate el vídeo y eso es todo lo que estamos haciendo te voy a recomendar antes de continuar que en el vídeo pasado el vídeo que subí ayer estaba una empresa regalando 30 dólares por registrarte mira y para que no es paja por favor quiero que en estos mismos momentos te voy a mostrar este mi billetera de la empresa a la cual te estoy hablando que se llama linky y pues aquí yo tengo mi saldo aquí tengo mi balance aquí tengo mi dinero ah perdón pensé que te lo estaba molestando te lo estaba mostrando esta es la empresa se llama linky por favor enfoca bendita cámara allá tengo el dinero que estaba regalando o que está regalando esta compañía así que proceda a registrarte rápidamente en ella para que te puedan dar estos tokens linky los puedas cambiar después por dólares por tron los mandes a tu billetera de Binance y luego los mandes a Paypal, la Neki o Colombia a donde tú quieras esto es así de sencillo y así de fácil pero bueno concentrémonos en el método del día de hoy hoy te voy a hablar de esta plataforma que se llama Betfury quiero que le pares ahí parale un momentico y te voy a decir cuáles son los pros y te voy a mostrar la estrategia que he estado utilizando si esta estrategia te da resultados déjale un me gusta a este video ¿qué estamos haciendo aquí? esto es un jackpot esto es un jackpot como cualquier otro si incluso no lo voy a mostrar mucho porque cuando he subido jackpot anteriormente de otras plataformas que nos va súper bien viene la plataforma esta donde tú estás viendo videos pim 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 y me lo bloquea y me pone un zipote strike como decimos aquí en la costa y no me gustaría que me pusieran un strike entonces yo te voy a hablar sobre ella esta plataforma si tiene para hacer cositas de gratis te la puedes crear y puedes hacer tareas y puedes hacer bonos y esas cositas que vas a ir obteniendo de gratis lo que están en las promociones los juegos que tienen la parte de la minería las cajas, los bonos y todo lo demás tú puedes ir reuniendo moneditas y pequeñas fracciones de monedas muy chiquiticas pero si tú quieres aplicar la estrategia que hoy te voy a traer es la siguiente listo yo he depositado aquí esta cantidad de dinero y ya vamos en 10.78 te voy a mostrar ahora cómo la estrategia y en cuánto vamos a aumentar estamos en 10.78 y te voy a mostrar en cuánto dinero vamos a aumentar esto pero ok ¿qué hice yo acá? pues esta es una estrategia muy fácil en todos los juegos que hay acá porque hay juegos de deporte hay juegos también para que tú lo trabajes y a mí me gusta el de los dados a mí me gusta jugar al jueguito de los dados yo le doy a DICE este es el juego que vamos a estar utilizando si te quieres registrar en la plataforma en la descripción vas a encontrar un enlace que te va a llevar directamente a la página web del canal para que te registres ahí ya dice regístrate y te va a aparecer el enlace te puede registrar te puede sumar con nosotros con nuestra comunidad pero si te digo vas a poderla trabajar gratis y vas a ganar pocas cosas pero si tú tienes por lo mínimo por lo mínimo para depositar 0.5 0.5 para que empieces con eso va a ser suficiente y te voy a explicar porque con 0.5 tú empiezas a hacer DICE con la estrategia que te voy a decir en la cual no se pierde para nada y pues vas a aumentar muchísimo tus ingresos ¿y cuál es esta estrategia? pues comencemos y te la vamos a mostrar ¿vale? por si acaso este video llega a ser eliminado en la cuenta de Instagram te lo voy a dejar Instagram arroba fito diaz f ve y sígueme que por allá también estoy subiendo contenido Instagram arroba fito diaz f bien aquí tengo mi dinero lo primero que voy a hacer es irme a los jueguitos donde encuentro yo los jueguitos pues mira que acá dice todos los juegos yo le voy a dar click acá y aquí donde dice dice este que aquí dice DICE le voy a dar un click y ahí es donde voy a empezar a trabajar paso número 1 que es lo que voy a hacer yo acá aquí siempre me va a aparecer la predicción en 50 yo voy a mover esta predicción hasta el 81 ni más ni menos ay por favor 81 muy bien aquí va a poner la cantidad de dinero que voy a poner en juego no va a ser un dólar no si tú vas a empezar con 0.05 juega con el mínimo que es este juega con este que es el mínimo o sea lo mínimo que tú puedes tener va a ser esto y esto te va a ayudar bastante pero como yo ya tengo aquí 10 dólares pues ya no voy a jugar con ese el mínimo sino que voy a moverlo con este 0.01 ok que siempre recomiendan trabajar por lo menos con el 10% o el 1% del capital que tú tienes aquí estoy trabajando con el 1% y con eso va a ti suficiente entonces ya lo puse en 81 puse el precio ok si yo quiero puedo aumentarlo un poquitico más puedo ponerlo a 0.1 pero si tú puedes darte cuenta vamos a dejarlo así en 0.05 para que no sea ni más ni menos y acá abajito me aparece esto aquí no lo voy a tocar pero aquí donde dice este en pérdida aquí yo voy a poner en esta casilla 400% después de hacer esto ya yo le voy a dar a iniciar y quiero que veas el valor acá como empieza a moverse miras 10.73 10.74 10.80 él ahí va a empezar a ver entre pérdidas y pérdidas pero si pierdes él te va a multiplicar la siguiente oferta por 400% y ahí vas a empezar a recuperar listo y vamos en 9.2 ok ahí se empieza a perder mira 10.4 10.6 10.7 ahí es donde quiero parar cuando tú no tienes un suficiente colchón ahí bueno ahí lo detuve en 10.5 debes tener un colchón suficiente para aguantar todos los golpes que tengas ya que si tú primero metes 0.01 pierde la segunda apuesta va a ir por el 4 veces 4 veces 0.01 si la siguiente se pierde la otra oferta va a ir 4 veces eso va a ir otra vez 4 veces entonces si tienes poco capital es recomendable trabajar con estas cantidades así de dinero ¿para qué? para que el golpe no vaya a ser duro y de pronto vayas a perder tú todo lo que la han metido listo ven acá y te voy a mostrar cómo haríamos nosotros eso lo siguiente ven vamos a ponernos por acá 81 81 vamos a ponerlo aquí 81 muy bien aquí en esta parte del dinero vamos a poner el valor que te había comentado 0.01 ok y acá en pérdidas 400% y aquí le damos en iniciar listo y ahí se va a empezar a mover 10.55 10.61 y ahí va a empezar a moverse a moverse y empieza a incrementar nuestro capital esta es una estrategia que yo he estado utilizando está muy buena está bacana está chévere y te puede servir muchísimo recuerda utilizar un colchón de dinero que sea suficiente si estás trabajando con un dólar ponlo lo más bajo 0.0001 para que no vayas a quedarte sin fondos mira y ahí lentamente va a empezar a crecer lentamente ese dinero va a empezar a crecer es más yo me voy a quedar quietecito para ver hasta cuánto crece ay papá 10.67 monstruo veanlo mi gente vamos en 10.67 quiero que vean que esto baja vas a perder sí pero también va a llegar el momento en que vas a recuperar y siempre vas a empezar a ganar listo vamos en 10.62 quiero que vean eso 10.68 10.68 vamos para los 10.70 ok la siguiente meta son los 10.70 10.70 10.69 10.69 10.69 10.69 vamos a esperar 10.70 ya llegamos a los 10.70 10.70 y allí vamos haciendo nuestra fortuna lentamente mira eso fue lo que nos pasó al rato que se nos bloqueó el computador y se nos paró la oferta por eso perdimos 10.70 10.65 10.71 10.71 10.72 te quiero decir que esta estrategia tienes que usarla obviamente no mucho porque si la usan muy llavemente puede que incluso hasta te van en la cuenta pero es para que la trabajes y empieces a hacer estas fracciones de dinero todos los días poca lento 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 pero que sea de una manera segura listo eso es todo y pues espero que te haya gustado este video hasta una próxima ocasión chao 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 Gracias por ver el video.